bueno amigos de la crítica de medios estamos en un medio de transporte muy fabuloso que se llama el ICE es un tren de alta velocidad y estoy en el vanhoff principal de berlín que es la estación de los trenes mucha gente ya se bajó porque pues este es como el destino de mucha gente muchos viajeros este tren según me cuentan alcanza los 280 kilómetros por hora y va ahorita ya a arrancar entonces nada un reportaje de crítica de medios que ya me caspearon todo en la onda no pero bueno él es de berlín no 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 no